Brutal rap a polvo se llevó ayer de Grefg por parte del canal de televisión nacional La Sexta. En concreto, el objetivo de Ana Pastor lo puso en su punto de mira a otra gente también. Pero a este sorprendió porque no se mete en este tipo de polémicas. Me hace gracia como los diarios están cogiendo que las redes sociales son un gran estercolero de desinformación y bulos y ponen la cara de este chico. Yo entiendo que ha habido errores, yo entiendo que ha habido gente que está monetizando la tragedia. Todo eso lo comprendemos, pero se está apuntando a gente que no tiene nada que ver. Un comentario aislado y además que él ha explicado. Aquí vamos a explicar las dos versiones. Lo cierto es que el que peor está saliendo parado efectivamente por haber salido en televisión nacional es de Grefg, creador de contenido, youtuber, streamer, twitcher, lo que queráis. Esto que vamos a ver es lo que desata toda la tormenta. Vamos a verlo y vamos a oír las dos explicaciones. A ver un poco qué es lo que tiene que decir cada uno al respecto. Se me han puesto los pelos de punta con el comentario, chavales. Pues ayer un amigo que es de la Guardia Civil fue uno de los 12 buzos que bajaron al parking de Bonaire. Bonaire es el centro comercial más grande de Valencia y ese parking dicen que está todo inundado y es una locura. Y lo que ha dicho es que hay tanto niños, tanto adultos muertos con los ojos abiertos ahí en los coches. Y estimaba que en la primera planta había más de mil muertos. Y cuatro de sus compañeros y él nada más salir del parking potaron de todo lo que vieron ahí abajo. Obviamente chicos es un comentario que puede poner cualquiera y quizás está exagerado o no, pero esto mete miedo al miedo. Bien, hasta aquí. Bien, está en un directo, está comentando un poco lo que dice la gente. Lo entiendo que, bueno, pues el mensaje llama bastante la atención. Hay que decir que no, no se ha encontrado absolutamente ninguna víctima. Ahora ya todo lo que quieran decir son teorías de conspiración. Pero es que hay mucha gente desplazada y mucha gente que si ha hecho un trabajo como para que ahora venga cualquiera, no me refiero a él, sino mucha gente que hay en redes sociales que como pensaba que podía haber víctimas, ahora que no hay víctimas, ahora que digo yo, que los han sacado por una puerta por detrás y que los han echado al Mediterráneo. Estamos tontos, desde luego. Pero bueno, volviendo un poco a la reacción, lo cierto es que este chico simplemente lee. Yo creo que hasta aquí, y además él dice, oye, esto puede ser exagerado, esto puede ser mentira. Ahora, el problema viene con lo siguiente, que para mí es un poco lo que yo he visto, lo que no me ha gustado, vaya. Mete miedo al miedo. O sea, ¿vosotros creéis que las noticias y los medios están reflejando realmente la cantidad de fallecidos que hay? O quizás cuando están levantando las cosas y limpiando las zonas están saliendo más cadáveres de los que se creían. Bien, aquí lo que hace es ponerse absolutamente morboso. ¿Ha sido el único de Grefg? No, no. Esto es como lo de Rubén Gisbert. Te han pillado a ti y te has viralizado tú. Hay gente que está haciendo absolutas barbaridades con todo esto de la tragedia por monetizar. Inventándose datos, preocupando a la gente, sembrando el caos, para que la gente esté caliente, enfadada, indignada, preocupada, triste. De verdad, para mí este chico no lo es. Creo que ha cometido aquí un error, pero bueno, ninguno somos perfectos, ni siquiera los medios. Ana Pastor le afeó bastante el comentario y ayer lo dejó clarito en la sexta. Dicen, duro rapapolvo por difundir bulos en un momento tan delicado como el que se vive por esta crisis. Antes Ana Pastor había puesto verde a Rubén Gisbert, pero ya por un tema más político. Pero es que este chico realmente los streams que hace y tal no son de política. En cualquier caso, parece ser que Ana Pastor lo conocía de antes, porque dice, me parece muy decepcionante esto de Grefg. Te escuchan muchos niños, adolescentes. Dice, y hacías cosas interesantes. Es decepcionante que lea un mensaje que es radicalmente mentira y que las fuerzas del Estado llevan todo el día desmintiendo. El problema es que esto hace que la gente se lo crea y que luego escuchemos a la gente que increpaba a la reina decirle que hay cientos de muertos en un parking. Es por gente como esta. A mí me sobra también lo de gente como esta. Quiero decir, ha sido un error. Yo creo que si vamos con el mensaje de vamos a unirnos todos frente a la tragedia, me parece que no hay que hacer este tipo de cosas. De Grefg se ha equivocado. Se ha equivocado, ha leído un mensaje. Probablemente no lo tenía que leer. Probablemente mucha gente estaba esperando el notición más trágico. Y realmente la realidad nos ha demostrado que no ha sido así. Ahora, yo, este tono de profesora, de oye, es que tú eras bueno, pero ya no, ya no, ya no. Ya te has apuntado a una moda que hay. Como digo, aquí contamos todos. Antes de este programa, ya un programa de la sexta había cogido ese trozo y él lo quiso aclarar por Twitter. Dijo, analicemos esto. Un canal de la televisión española pilla un clip mío. Digo que es un comentario del chat y que puede ser mentira, pero esa parte la cortan. Dice, de los casi 150.000 euros recaudados ese mismo día, nadie dice nada. Estamos jodidos. Bien, esto lo recogió Ana Pastor. Dice que el problema no es que él dijese que era mentira. El problema era haberlo leído, pero es que es lo que se hace en los directos. Quiero decir, a mí también, un poco que venga la gente de los medios, que son un poco boomers con esto de la tecnología, y creo que lo han demostrado, y a mí me cae bien Ana Pastor. De hecho, yo ayer vi el programa entero y me pareció el más interesante de por la noche. Me parece que no se puede arremeter así. Evidentemente, este chico ha hecho una causa solidaria, pero es que parece que están molestando las causas solidarias si no las hacen los de siempre. Y yo, en este sentido, no entiendo tampoco mucho todo este asunto. A mí me da la sensación como que hay algunos del rollo mediático y demás que se quieren poner la medallita. Ojo, yo no digo que no haya streamers, no creo que sea el caso de este. No creo que no haya streamers, influencers, tal, que han ido a la tragedia allí a ganar notoriedad, a grabar vídeos en plan influencer. No, yo eso, o sea, lo critico de verdad. Pero la gente, bueno, pues que está aportando su granito de arena, tío, pues vamos a unirnos todos. Es que, tela, yo entiendo que dicen, alguna gente está dividiendo. Sí, yo estoy criticando a esa gente, pero es que la otra gente también quiere dividir. Entonces, no encontramos punto de unión, vayamos por donde vayamos. Para mí el error ha sido que este chico tiene muchísimos seguidores, no solo de España, sino de todo el mundo. Es una persona que, si se pone en el disparadero, pues evidentemente va a estar ahí en la diana. Bueno, es que yo, insisto, y lo llevo diciendo en un montón de vídeos, la gente no es buena, la gente no es mala, 100%. Hay una escala de grises y a lo mejor nos estamos perdiendo bastante en la polarización. A mí creo que Ana Pastor se ha excedido un poco en ese papel un poco de profesora regañando al alumno. Y creo que The Grefg, en este sentido, no hizo bien en continuar esa reflexión. Pero es un directo, yo lo entiendo, y hay que hablar, y muchas veces se mete la pata. Y, como digo, espero que esta polémica quede en nada. Ana Pastor le exigió que pidiese disculpas. Yo, sinceramente, disculpas creo que no tiene que pedir. Pero bueno, aquí os he dejado las dos versiones, ya os quedáis con quien queráis, o entre medias, ojalá que entre medias. Y bueno, tenéis vía libre en comentarios, un me gusta, hace mucho tiempo que no pido me gusta. Y si os pasáis por la cajita de descripción, tenéis más datos. Gracias por estar ahí.